Un saludo cordial amigos televidentes, que tal, les queremos dar la bienvenida aquí desde una de las parroquias más importantes en cuanto a la actividad productiva minera de el Cantón Llanzaza, que es la parroquia de los encuentros. Nos hemos trasladado directamente con nuestro equipo periodístico para darles a conocer todas las incidencias que hasta el momento se vienen desarrollando precisamente en esta parroquia. Las imágenes lo muestran, todo a mis espaldas está evidenciando ya un considerable número de personas que se han dado cita a esta hora ya de lo que refiere el día, la actividad y la afluencia. La presencia también de personas es evidente aquí en este lugar y para ello pues vamos a conversar con una de las coordinadoras de este recinto electoral, Gabriela Mistral, en la parroquia de los encuentros. Bienvenida, conocemos que se ha desarrollado con normalidad hasta el momento este evento importante. Sí, exactamente, todo se ha desarrollado con normalidad, se instalaron las juntas receptoras del voto a las 7 en punto, se empezó normalmente las votaciones. Bueno, ahora dentro de lo que tiene que ver la afluencia de personas, ¿cómo ve usted hasta el momento? ¿Hay la colaboración necesaria? ¿No se ha presentado ningún tipo de anomalías hasta el momento? No, no, con normalidad, claro, en unas mesas hay más afluencia de gente, en otras menos, pero normal, me imagino que irá llegando la gente.